¿Qué onda? ¿Quién era ese loco? Eh... este es el loco que me vende. Un loco reviola, sí. Ya, ¿y por qué estáis mirándonos? ¿Qué quieres? Es que... Este loco le dio caleta de plata. Ya. Y bueno, tú le gustas caleta. Es un loco del colegio, no sé si lo ubicáis, ¿no? ¿Me acordáis de él? Ya, ¿y? Ya, pues. Y... necesito que me haga un favorcito. ¿Qué sería? Que mira, el loco me prometió que se olvide de toda la deuda si tú te mandáis un buen anadio y unas cabros. ¿De qué estáis hablando? Nah, pues mira, tómalo como una locura, no sé, como una aventura, ¿cachai? El loco se olvide de toda la deuda y házme el favor, tu flaca, ya. Que yo me llame como esa mina, no quería decir que era la misma cosa. Que quería pillarte, gracias. Mamá, por favor, cálmate, mamá, cálmate. Mira cómo tenía a mi hija, pero te voy a meter preso, ¿sabí? Te voy a meter preso. Oye, cálmese, señora. Mamá, para, por favor. Ya, ya, vámonos a la casa. No, no me voy a ir contigo. La cabra vale tener que elegir, ¿sí o no? Sí, me voy a quedar con el Juanca. Bueno, ahí me gustaste. Ya, pues, hija. Vámonos a la casa, ¿ya? No, mamá, usted eligió a su Iván, yo elijo al Juanca, punto. Bien, pues. Pero no es lo mismo, Nati, no es lo mismo, mira tu edad. Además, yo todavía tengo autoridad sobre ti, ¿ah? Vámonos. Mamá, si usted me lleva la fuerza a la casa, le juro que no soy nunca más su hija, se lo prometo. Bueno. Ya, señora, váyanse, no va. Por favor, Nati, ándate conmigo a la casa. No, mamá, no me voy a ir con usted. Ya sabe, no va, pues, señora. Nati, él no te ama. ¿Te respeta acaso? Nati, por favor, lo único que te pido es que te acuerdes de lo que hablábamos hoy día en el desayuno. Por favor. Mamá, yo me voy a ir a la casa, pero... Pero no con usted ni ahora, ¿ya? Bien, pues, chica, ahí me gustaste. Asiento. Suéltame, suéltame. ¿Qué onda? Que yo no me lleve con mi mamá. Es para dejarte bien clarito que yo no me voy a andar prostituyendo por tus ganas de droga, ¿escuchaste? Qué que era. A ver, a ver, ¿a quién me viene a trotar así? ¿Qué pasa? ¿A quién me viene a trotar así? Suéltame, suéltame. Juanca, suéltame. Nati, Nati. ¿Qué tal? Otra vez lo mismo, Graciela, por favor, todo el tiempo llorando. ¿Sabés qué me tenés chato? Es que se trata de la nata. Bueno, y a mí tu hija me importa un pepino, ¿sabés? Ella va a terminar destruyendo este hogar. Pero es mi hija, Iván. Bueno, que nosotros seríamos mucho más felices si ella no estuviera con nosotros. Si tomara sus cosas y se mandara a cambiar y no volviera nunca más. ¿Y por qué no te vas tú mejor? ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Si tanto te molesta mi dolor y que tenga problemas mi hija, mándate a cambiar, ¿sabés? Ándate como hombrecito, anda a vivir solito. Mira, no me busques, Graciela. No me busques porque me vas a encontrar. Ay, mira cómo tiemblo, po. Ay, mira cómo tirito. Me da miedo. Uy, se va a enojar, Iván. Dale, po. Dale, a ver. Si soy tan choro, po. Dale, po. Si soy tan hombre. Pégale a una mujer. Mira, tú y tu hija son iguales, ¿sabés? Igual de loca. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? 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 Natalia, 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 ven ¿Qué pasa? Pasa, pasa, pasa por favor, mira, es que no sé cómo explicártelo, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Yo también te amo, mamá? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, tía? ¿Te metí yo? Mamá, mi niñita, ay, Natita, perdóname ya, perdóname por no creerte, y perdóname también por haberte puesto después de ese infelito este tiempo ya. Si mamá, si yo, yo entiendo por qué lo hiciste, perdóname por todo lo mal que te traté, mamá, yo te amo, de verdad, te amo, yo también te amo. Si no eres mal, yo de ti te llenaré, y aunque muy lejos tú estés, yo a tu sombra cuidaré, siempre a tu lado estaré. Luché y luché y lo logré, por fin recuperé a mi hija, mi tesoro, perdí mucho en el camino, pero la recompensa es única, su sonrisa, sus abrazos y sus palabras, sé que no me abandonarán nunca más. Graciela luchó y luchó por recuperar el amor de su hija, y como dice el dicho, el que la sigue, la consigue. Ella logró comenzar de nuevo. Usted eligió a su Iván, yo elijo al Juan Cabunto. Pero no es lo mismo, Nati, no es lo mismo, mira tu edad. Además, yo todavía tengo autoridad sobre ti, ¿ah? Vámonos. Mamá, si usted me lleva la fuerza a la casa, le juro que no soy nunca más su hija, se lo prometo. Buena. Ya lo sé, es un loco del colegio, no sé si lo ubicáis, ¿no? ¿Me acordáis de él? ¿Y ahí? Ya, pues, y necesito que me haga un favorcito. ¿Qué sería? Mira, el loco me prometió que se olvida toda la deuda si tú te mandáis un buen a nadie y unas cabros. ¿De qué estoy hablando? No, pues mira, tómalo como una locura, no sé, como una aventura, ¿cachai? El loco se olvida toda la deuda y házme el favor, por flaca, ya. Que yo me llame como esa mina, no quería decir que haga las mismas cosas. Que quería pillarte, gracias. Mamá, por favor, cálmate, mamá, cálmate. Mira, ¿qué onda? ¿Quién era ese loco? Este es el loco que me vende. Un loco reviola, sí. Ya, ¿y por qué estáis mirándonos? ¿Qué quieres? Es que, no esté loco y le doy perete plata. ¿Ya? Y bueno, tú le gustas escaleta. Como tenía a mi hija. Pero te voy a meter preso, ¿sabés? ¡Te voy a meter preso! Oye, cálmese, señora, o... Mamá, para, por favor. Ya, ya, vámonos a la casa. No, no me voy a ir contigo. La cara le tenés que elegir, ¿sí o no? ¿Mi hija? Sí, me voy a quedar con el Juanca. Bueno, ahí me gustaste. Ya, pues, hija. Vámonos a la casa, ¿ya? No, vamos.